Bueno, señores, entonces, estábamos empezando a escuchar al congresista César Combina, ya hemos escuchado a Richard Arce, que, dicho sea de paso, del Frente Amplio luego saltó a apoyar a los morados y los morados quedaron, la verdad, que achicharrados, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Incluso Pedro Gamio ha dicho que si la soberbia continúa en el partido morado, se va y los van a dejar varios. Pero de los morados hablaremos después. Vladimir Serrón, ¿por qué es tan duro calificando al exgobernador de Junín? Y cuénteme la historia, porque usted además se enfrentó a él. Sí, en el año 2010, cuando él asume la gobernación, él tiene un plan muy maquiavélico, que es el mismo plan que aplican en Cuba y que han aplicado en Venezuela y que han aplicado en Bolivia y en Ecuador, que es el copamiento, que es exactamente lo que ha señalado Richard Arce hace unos minutos, el copamiento. Y por eso se descuida la política nacional de lucha contra la anemia. Copan el sector educación y el sector salud, destruyendo todo tipo de programa social vinculado a la lucha contra la anemia, específicamente en las zonas rurales. Esto, hasta el día de hoy, se sigue dando. El sector salud y educación de Junín es completamente manejado por Perú Libre y además es el brazo político. Es ahí donde sale ese 18%. No es un voto libre, es un voto coactado, porque si no, si no mandan la fotito de la cédula de votación donde votaron por el hermano de Sarrón, los votan y les quitan su contrato CAS, no le renuevan el contrato o les quitan el orden de servicio. Esto se dio en el primer gobierno de Vladimir Sarrón y este fue el grupo que lo apoyó y lo sigue apoyando hasta el día de hoy como una fuerza de choque. ¿Qué cosa ocurrió después? Pues Vladimir Sarrón se puso la vista en los expedientes. Vladimir Ovaro, con el que yo tengo miles de diferencias y el señor Manuel Duarte, dos exgobernadores, desarrollaron grandes obras emblemáticas a nivel de expedientes. El Oncológico del Centro, el Puente Comuneros, el Aeropuerto de Jauja y cuando llegó Vladimir Sarrón lo primero que hizo fue observar los expedientes y dárselos a otras empresas para que los vuelvan a hacer desde cero. Perder tiempo para ganar plata y ganar aliados a nivel logístico. Esto retrasó a la región años, inversión privada, inversión pública, mientras que Trujillo crecía con centros comerciales, con obras públicas, mientras que Arequipa tiene cuatro o cinco centros comerciales. ¿Cuándo ha llegado a nuestra tierra un centro comercial? ¿Cuándo ha llegado a nuestra tierra un supermercado? Recién años después. Bueno, ahora hay uno. Recién hay uno, recién hay dos. ¿Por qué? Porque la empresa privada no depende del Estado, pero la anemia, la pobreza y el desempleo creció en su gobierno y se incentivó. Ni qué decir del tema de la corrupción, creo que Richard se lo ha señalado muy bien. Pedro Castillo no es de Perú Libre, él es un invitado al partido de Perú Libre, es más, el propio Vladimir Cerrón ha dicho que él lo eligió. Este es el miedo que yo como ciudadano al día de hoy no vengo a hablar como congresista de Alianza para el Progreso, porque mi partido va a tomar una decisión en sus fueros y yo llevaré todo lo que estoy diciendo se lo llevaré a la asamblea de mi partido. Bueno, pero perdóneme, el líder de su partido ha dicho que va a escuchar a las dos opciones. Esa es la posición democrática de Alianza para el Progreso y por eso el día de hoy yo estoy hablando como ciudadano de la región Junín. ¿Qué cosa ocurre con Perú Libre? Perú Libre es un clan familiar, todo se maneja desde Huancayo, todo el Comité Ejecutivo Nacional y las decisiones se toman en el seno de la familia Serrón Rojas, es decir, la mamá, los hermanos, todos primos están involucrados en esa situación y el señor Pedro Castillo es solamente un títer, es solamente la cereza del pastel para poder tomar el poder. ¿De dónde sacan el dinero para esta campaña? La están sacando claramente de los aportes de los militantes que son trabajadores del gobierno regional pero claramente de la caja chica que la caja chica viene de la corrupción que se instaló en el primer gobierno de Vladimir Serrón que continuó pero hay otra situación que nadie está viendo y creo en milagros que como tú has señalado es necesario que se diga y se diga abiertamente antes de que venga el señor Pedro Castillo ¿quién era la pieza de el as bajo la manga de Serrón para la presidencia? Gregorio Santos Gregorio Santos lideró la protesta cuando metieron preso a Vladimir Serrón por corrupción y además se inscribió en acto público en Cajamarca y de dónde creen que viene entonces la plata millones de soles invertidos porque una campaña no es gratis pues de la corrupción más grande de las regiones que ha limitado el progreso de la sierra de Cajamarca y de Junín además luego quisieron aliarse de hecho con Verónica Mendoza en un primer momento lo lograron tanto así y que Marisa Clave y hubo un sisma porque Marisa Clave porque la corrupción es completamente notoria y además lo acusaron a Serrón de misógino no es cierto de homofóbico etcétera y también soy parte de esa historia porque cuando me postulé al gobierno regional las encuestas indicaban que mi candidatura iba por encima de la de Serrón y Serrón en su máxima desesperación mandó a buscarme todo y como yo no he tenido ninguna denuncia nunca en mi vida se inventó en el debate del Jurado Nacional de Elecciones que por ser joven porque en ese momento tenía 30 años y no estar casado yo era homosexual y desplegó una millonaria contracampaña en donde todos los días en los diarios regionales en las radios en el Facebook pero además a mi familia con mi madre y con mi novia en los debates me insultaban y me maltrataban ¿Qué le decían? Me decían pues homosexual yo tenía un símbolo en ese momento postulé con un movimiento regional que tenía un símbolo de un trébol y me decían que era el candidato del brócoli diariamente y eso está en portadas de diarios regionales portadas de diarios regionales publicidad pagada en Facebook desde el gobierno regional teléfonos abiertos y todo básicamente porque no podían decirme que yo era un corrupto y yo directamente sí les decía abiertamente que la corrupción se iba a acabar esta mafia no iba a continuar y que todos sus negocios iban a ser renegociados o sea pero usted Vladimir Serrón es un mafioso Vladimir Serrón es un delincuente y es un mafioso y esta mafia se mete dentro del polo rojo del polo rojo de querer ser comunista cuando en realidad lo que hace es empobrecer a la gente robándole el poco presupuesto que tiene la región junín bueno dicho sea de paso señor combina lo que usted está contando al margen de eso que un candidato tenga una identidad sexual no significa nada dicho sea de paso yo también lo dije públicamente eso no tiene nada que ver pero era la única forma de destruir a sus competidores cuando una mujer habla la maltratan las mujeres no tienen participación en el periodo libre a mí Vladimir Serrón me ha troleado y tú mismo lo has visto no solo en redes sociales sino con todas las periodistas y las opositoras Janet Wary que fue una consejera de su partido que dio a conocer la corrupción de su hermano Fritz Serrón fue boicoteada dentro del consejo regional maltratada humillada la acusaban también de haberle sacado de la vuelta a su esposa es decir este señor lo que hace si no lo logra si tú no estás con él te destruye te manda amenazar te vota el trabajo vota tu familia y ese es el modus operandi de esta mafia roja que yo quiero pedirle públicamente a la población que yo no voy a decir que voten por uno que voten por el otro solo les quiero pedir que como ciudadanos de Junín no hipotequen su futuro no experimenten la peste que nosotros hemos experimentado en Junín bueno que se informen que se informen antes de votar y que tomen su decisión en democracia que uno tiene que tomar su decisión pero si el día de hoy Pedro Castillo está allí es porque muchos canales de televisión no hicieron su trabajo no investigaron y dejaron que crezca alguien que era un lobo vestido de cordero bueno eso sí a ver yo tengo que hacer mi disclaimer como siempre he hecho yo lo invité toda la campaña toda no me cansé de invitarlo y mis productores son testigos porque yo veía y sabía y tengo familia en la sierra pero el señor Castillo obviamente nunca aceptó darme una entrevista no sabía además que no lo creo tan cordero como él dice más bien creo que es un lobo y que sabe mucho hoy día el señor Cerrón se ha referido a Beto Ortiz y ha dicho que ha difamado a su papá estoy leyendo el tuit ex vicerrector de la UNSP asesinado en el 90 afirmando que era senderista el diario Correo sostuvo igual la acusación y el juez sentenció al director a prisión suspendida y ha presentado un documento judicial ¿no es cierto? pero entonces ¿qué pasó con la comisión de la verdad? eso sí nos gustaría que lo explique bien el señor Vladimir Cerrón porque está escrito en la comisión de la verdad el caso de Jaime Cerrón Palomino que tenía 53 años cuando muere era catedrático en la especialidad de filosofía y ciencias sociales vicerrector académico de la Universidad Nacional del Centro estoy leyendo al pie la letra lo que dice la comisión de la verdad lo que se alega la violación alegada es que tuvo una ejecución extrajudicial sucedió el 8 de junio del 90 en Huancayo y en resumen es este en la Universidad del Centro el profesor Jaime Cerrón Palomino fue docente y decano de la Facultad de Pedagogía debido a su importante trayectoria académica el año 90 fue designado como vicerrector de la universidad durante el rectorado el profesor Rodolfo Vizcardo Arce según informaciones el profesor Jaime Cerrón Palomino ejercía el papel de ideólogo de la organización del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso dentro de la Universidad del Centro esto nos gustaría señor Vladimir Cerrón que por favor nos contara un poco más porque esto nadie lo ha inventado esto aparece en los documentos de la Comisión de la Verdad y creo que por supuesto usted acaba de afirmar que fue en efecto una una ejecución extrajudicial pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿por qué a su padre lo consideraban ideólogo de Sendero Luminoso dentro de la misma universidad? yo tengo que terminar esta entrevista señor Arce le doy por supuesto unos segundos para que dé su mensaje final yo sé ya me quedó claro que usted en este momento votaría nulo no es cierto por ninguno y que como acaba usted de decir tiene más certezas de Keiko y dudas de Castillo ¿cuál es su duda con Castillo? Sí yo quisiera centrarme en argumentos objetivos número uno el plan de gobierno es una publicación del año 2020 previo a esta coyuntura terrible que estamos viviendo en la pandemia entonces a mí me parece irresponsable que se pretenda llegar al gobierno con un plan de gobierno que no está considerando el problema más importante que estamos afrontando en esta circunstancia que es la pandemia por ende yo entiendo que quieren priorizar la reforma constitucional que es importante cambiar la constitución pero por favor la gente se está muriéndose según la información del Ministerio de Salud hablan de más de 400 muertos pero en el Sinaloa estamos pasando los mil muertos así es entonces que hay responsabilidad en el plano económico ellos pretenden nacionalizar todo no respetan la propiedad privada es importante en un estado de derecho respetar la propiedad privada los acuerdos que se tengan inclusive a nivel internacional como un tratado de libre comercio y lo más importante yo quisiera con esto resaltar que evidentemente la posición de Pedro Castillo nos puede llevar a una circunstancia de inestabilidad política pero de la misma manera la situación de Keiko Fujimori en ese escenario la responsabilidad es obligarlos que ellos hagan un compromiso público con toda la población de que van a respetar el estado de derecho que van a respetar las instituciones que van a respetar nuestra democracia creo que esa es la gran tarea que tenemos que involucrarnos todos los que nos consideramos demócratas por el bien del país gracias señor Richard Arce Keiko Fujimori ha dicho que está dispuesta y que está pensando firmar un documento de esa naturaleza por supuesto que el señor Pedro Castillo y Vladimir Cerrón han dicho que ni por asomo van a firmar una hoja de ruta su mensaje final usted tiene certezas de Vladimir Cerrón y lo acaba de contar con todas sus letras ¿cuál es su duda con Keiko Fujimori? Keiko Fujimori tiene que aclararle al país que tiene que tener compromisos claros con la democracia que tiene que salir a tener un gobierno de ancha base básicamente su proporción en el parlamento va a generar algo de inestabilidad pero creo que aquí el compromiso tiene que ser superior a los partidos en estos momentos no podemos dividirnos porque creo que hay un peligro mayor y el peligro es el peligro de no retorno el peligro de disolver el TC de disolver el Congreso de disolver nuestra democracia nuestras instituciones en ese sentido yo hago un llamado a todas a todos los ciudadanos a que de Junín especialmente a que contemos lo que hemos vivido a que contemos la verdad de lo que significa vivir en un régimen de Perú libre en un régimen en donde no hay libertad donde no hay progreso y donde no hay empleo ni futuro para nadie eso no puede replicarse en todo el Perú Bueno, muchas gracias congresista Combina bienvenido siempre bienvenido también al señor Richard Arce me voy a la pausa y regreso con Fernando Rospigliosi y con José Cueto virtual ya el almirante Cueto ya es congresista de Renovación Popular con ambos vamos a hablar sobre la injerencia de Bolivia y de Venezuela en las elecciones Evo Morales es ahora el padrino el padrino de Pedro Castillo ¿Qué tal? Ya regresamos ¡Gracias!